Lo dijimos antes de que ocurriera, que no hacer una primaria de la nueva mayoría era un grave error. No se trataba de ganar la primaria, yo lo que quería era que se hiciera la primaria, porque creía que esa era la mejor manera de tener la oportunidad de debate, de debate, de presencia pública y todo lo demás que otros tuvieron. Ahora claro, venimos saliendo de un momento en el cual todavía falta para la elección. Hubo candidatos que se expusieron extremamente durante los días de la primaria, y por lo tanto la gente habla de ellos, y eso nos provoca algún grado de sazón, de alguna preocupación. El hecho que se hable mucho más de Beatriz Sánchez y de Sebastián Piñera, que Alejandro Guillén y Carolina Goy, por cierto, preocupan a los partidos de la nueva mayoría, pero creo que fue una cosa que hicimos nosotros.